Entonces, vamos a empezar, les decía, con la configuración como cualquiera de ustedes haría normalmente con su dispositivo y yo les sugiero el siguiente, si bien puedes restablecer desde respaldos que tengas obviamente en Huawei Cloud, vamos a transferir datos de otro dispositivo, vamos a darle aquí a aceptar y vamos a utilizar la aplicación PhoneClone en nuestro dispositivo, de entrada aquí vamos a ver que podemos traspasar, por ejemplo, contactos, fotografías, archivos, videos, en cualquiera de estas modalidades. Hasta de iOS, ¿no? Sí, claro, simplemente en el tema de iOS no vamos a poder transmitir aplicaciones porque es otro sistema operativo, pero vamos a decir que venimos de otro Huawei, vamos a ponerle permitir. Que tenemos por acá, ¿no? Que es la realidad, aquí Felipe trajo su Nova 5T, vamos a habilitar todos los permisos, ya saben que estamos hablando de seguridad de Huawei y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a buscar en este Nova 5T, PhoneClone, aquí está. Algo muy importante es que tenemos que tener actualizada la versión de PhoneClone a la última, que es la versión 560, aquí me voy a permitir revisar, podemos revisarlo. Claro que sí. ¿Tienes por acá AppGallery, amigo? Aquí estamos. Muy bien. Y vamos a cerciorarnos de que PhoneClone está totalmente actualizada. Y aquí lo van a ver, les voy a enseñar cómo saber. David, pero háblanos un poco de AppGallery. ¿Qué es eso? Porque para muchos no es muy claro. Bueno, AppGallery, vamos a verla un poco aquí, es más, como pueden ver inclusive en el Nova 5T lo podemos ver. AppGallery es la plataforma de distribución de aplicaciones de Huawei, la lanzamos comercialmente en abril del 2018 y desde ese entonces, bueno, se han sumado literalmente millones de desarrolladores a nivel mundial con sus aplicaciones y servicios. Esta es la forma en la que los dispositivos de Huawei oficialmente pueden brindarle aplicaciones, de las aplicaciones de uso más común a los usuarios. Entonces aquí vimos, de nuevo les enseño, que PhoneClone está efectivamente activado en nuestro dispositivo. Ok, y está en su última versión donde necesitamos actualizarlo. Eso es lo que vamos a revisar. Está en su última versión porque como pueden ver, aquí no nos está pidiendo ninguna actualización, simplemente nos está diciendo que abramos PhoneClone. Entonces ya tenemos aquí el teléfono nuevo que es el Huawei Mate 20 Pro. Vamos a seleccionar aquí el teléfono anterior que es nuestro Nova 5T. Le ponemos permitir, por supuesto. Y vamos a escanear el código QR y se van a dar cuenta que el teléfono está generando una conexión ultrasonica entre las antenas de ambos dispositivos justamente para traspasar estas aplicaciones. Y ahí ellos hacen el trabajo sucio. Básicamente sí. Vamos a ver, más bien, el teléfono. Nada más ahora vamos a prestarle atención en nuestro dispositivo viejo. Aquí vamos a tener la capacidad de seleccionar qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos transferir. Por ejemplo, si queremos copiarlo literalmente todo, clonarlo como tal, le ponemos todo y ya está. Vamos a ver aquí, por ejemplo, qué tenemos. Tenemos, por ejemplo, algunas notas del calendario, tenemos algunas fotos, podemos ponerlas. Tenemos contactos, tenemos el registro de llamadas, tenemos algunos videos. Bueno, tienes muchos videos en este dispositivo. Vamos a ver las aplicaciones, por ejemplo. Pues pueden ver que la gran mayoría de las aplicaciones se pasan y son absolutamente compatibles. Que ese es el miedo de muchos, ¿no? ¿Voy a tener las mismas aplicaciones? Pues prácticamente... Virtualmente sí. Ya vemos aquí, miren, hasta la de Pexete. Ah, muy importante. Sin ningún problema. Muy, muy importante. Y pueden ver cómo aplicaciones de productividad, mapas, muy importante. Aquí tenemos una. WhatsApp. Y las aplicaciones de mensajería. Este es un dato muy importante que quiero que presten atención. Si se dan cuenta, no nada más nos está ofreciendo pasar la aplicación como tal, sino que nos está ofreciendo pasar también los datos de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las aplicaciones más populares de mensajería vamos a poder transmitir nuestro historial, nuestras conversaciones y dejarlas en el nuevo joven Mi30 Pro, como la tenemos en nuestro teléfono. O sea, no tengo que empezar de cero. No tienes que empezar de cero para nada. Entonces, se pueden dar cuenta de la gran cantidad de aplicaciones aquí que Felipe tiene en su teléfono, que sin ningún problema podemos pasar. Vamos a ver 40 elementos. Vamos a ver que nos está ofreciendo más de 3.7 gigas de almacenamiento. Yo te ofrezco esto, querido Felipe, por efectos de tiempo. No más rápido. Para no quitarle tanto tiempo a nuestros seguidores en este momento. Vamos a pasar solamente algunas cosas. Bueno, David, terminamos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya está. Todos tus datos se pasaron ya de tu teléfono anterior a tu nuevo Mi30 Pro. Le ponemos aceptar a ambos, finalizar. Aquí está. Bueno, aquí tenemos un tutorial de gestos. Ustedes ya los conocen bien. Lo podemos saltar en este momento. Le ponemos finalizar. Vemos el tutorial más tarde. Y aquí estamos ya en nuestro nuevo Huawei Mate 30 Pro. Y nos vamos a dar cuenta que las aplicaciones del teléfono anterior de Felipe, recuerdan muchas de ellas, están acá. Tus aplicaciones de mensajería, música, bien importante, etc. Tus mapas, tu aplicación de procesamiento de texto. Una de las aplicaciones de Huawei para, por ejemplo, configurar tus freebots, configurar un router, en fin, AI Live. Y, por supuesto, tus principales redes sociales. Todo está aquí. Todo está funcionando. Ahora no tenemos conectado a ninguna red de este teléfono, porque como vieron, lo sacamos de la caja. No lo conectamos intencionalmente para, precisamente, mostrarles esta parte de que el PhoneClone no necesita ninguna red. Pero, bueno, tienen sus aplicaciones de mensajería. Aquí debo poner la SIM. Tendrías que haber puesto tu SIM card para que se pasara, para que pudieras entrar sin ningún problema. Pero, bueno, eso por cuestiones de tiempo, ahorita no lo vamos a hacer. Felipe, ya en la comodidad de su oficina, configurará al 100%. Pero, como pueden ver, todo funciona. Todo está aquí. Y las aplicaciones favoritas del ecosistema Android de muchos de ustedes van a coincidir con las que Felipe justamente ha descargado. Y, bueno, pueden obtener muchísimas más también, por supuesto, en nuestra plataforma AppGallery, nuestra tienda de aplicaciones, en donde ya encuentran muchos servicios y aplicaciones del entorno global, pero también muchos servicios locales de Colombia, servicios de e-commerce, bancos, en fin. Una de las cosas que todo el mundo debe estar preguntándose es, cuando no encuentro una aplicación, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, YouTube. Mira, es muy sencillo, Felipe. Vamos a usar el mío, porque este ya estaba configurado, lo he estado usando estos días. Es muy sencillo. Como tú sabrás, muchos de los desarrolladores hacen versiones web de sus aplicaciones que están perfectamente optimizadas para los navegadores. Y, de hecho, te voy a contar sobre el navegador de Huawei, el navegador que viene justamente preinstalado en nuestro dispositivo. Aquí entramos al navegador y te vas a dar cuenta de dos cosas. La primera es que tenemos un feed de noticias. El mío está configurado a México, entonces saldrán medios de México. Pero, bueno, el tuyo que está configurado a Colombia, en cuanto te conectes a una red, verás comunicación por parte de los principales medios de Colombia. Y otra cosa muy importante es que en este navegador tienes la opción de tener accesos directos a ciertos servicios que aún no están disponibles en nuestras plataformas, para que tú los puedas disfrutar desde la experiencia web. Vamos a decir, por ejemplo, YouTube con los videos, ¿no? Tú viste sin ningún problema, pudimos abrir YouTube con ese accesorio directo que está en el navegador. Y tú puedes aquí ver y reproducir cualquier video, ¿no? Aquí tenemos muchísimo. Te puedes logrear con tu cuenta para tener tu historial. Entonces, aquí está todo el tema de los videos de YouTube sin ningún problema. Como puedes ver, ahí está corriendo el video. Ese es el equivalente como un web view, ¿cierto? Sí, la experiencia es prácticamente igual que la de la aplicación. Entonces, los usuarios sin ningún problema pueden tener acceso a esto. ¿No? Perfecto. Ahí tenemos el ejemplo, perdón, el ejemplo de los videos. Nos vamos para atrás. Ahí estamos. Y se pueden dar cuenta que la experiencia es virtualmente idéntica a la de la aplicación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, puedes configurar tu buscador de este lado. Algunas aplicaciones de comercio electrónico. Otras tiendas de aplicaciones. E inclusive, por ejemplo, yo en México que tenemos... Veo Rappi. Exacto. Muchos servicios sin ningún problema. Ahora, vamos a decir que tú necesitas tener... No quieres entrar al navegador siempre para acceder a algún servicio. Pues muy fácil. Aquí tú te vas a la configuración y le puedes poner, por ejemplo, YouTube. Le puedes agregar a la pantalla principal. Y aquí decimos, bueno, quiero tenerlo en la pantalla principal del navegador, que ya lo tengo. Lo quiero tener en mis favoritos. Y lo quiero tener en la pantalla principal del teléfono. ¿No? Entonces, yo ya lo tenía. Por eso me dijo que sobreescribir. Yo lo tenía guardado por aquí en mis aplicaciones de redes sociales. Como ves, yo también uso PhoneClone para tener mis aplicaciones. Y tengo ahí mi acceso directo. Si lo quieren ver por mayor comodidad, digamos, yo veo muchos videos todo el tiempo. Lo ponemos aquí al centro. Ahí pueden ver el iconito. Yo ya puse mi acceso directo. Y simple y sencillamente entramos a YouTube. No hay ningún problema. Es virtualmente idéntico a lo que estamos haciendo con la aplicación. Bueno, David, y algo que ayer salió, o mejor dicho, próximamente va a salir en digital, es cómo va a funcionar el tema de los certificados. Porque muchas compañías, sobre todo de Norteamérica, hablan de, oiga, para trabajo, ¿cierto? Ya no para mi vida de diversión, sino de trabajo. Voy a necesitar certificados. ¿Eso en algún momento llegará? Bueno, Huawei es una empresa altamente colaborativa a nivel mundial. Definitivamente todo el tema de seguridad, todo el tema de integración con los servicios que la gente utiliza para trabajar, para jugar, para vivir sus vidas digitales a través del smartphone, son lo más importante para nosotros. Definitivamente estamos trabajando para que ciertas funciones que todavía no están disponibles, estén disponibles en un futuro muy cercano. Bueno, de hecho, de hecho, a nivel, digamos, usuario, en la parte de App Gallery, si tú no encuentras una aplicación que estés buscando, puedes agregarle la wishlist y ese feedback nos llega a nosotros. Y definitivamente lo tomaremos no nada más en cuenta, sino comenzaremos a trabajar en conseguir esa aplicación para los usuarios. ¡Gracias!